Yo no siento cabronazo la verdad que me vienes a contar si vengo yo Tú dices que eres camarero, hay que no hay empate, tú solo eres paquetero Eres el crack en un tema mío, se come tu track entero Sabes cómo lo hago si te soy sincero, sabes que solo eres un fordiosero Sabes que no en tu vida has visto una puta almeja, la victoria tuya es la mía, la que te sirve el bandeja ¿Cómo que yo no he visto hijo de puta ni una puta almeja? Ahí te equivocas cabrón, yo vi a la de tu puta vieja A ver si lo entiendes hermano, yo te delimito Yo soy el camarero, tú vas todo ciego a chupitos, mira que yo te tiro el ritmo Y tú no me puedes parar, para competir conmigo te tendrás que equilibrar Lo siento hermano, sabes que yo te enervo, tú eres un jerbo y yo te muerdo cabrón como un puto jaguar Dices que yo te muerdo, saludos al cuervo, yo te he visto Sabes cómo lo hago tú, sabes que dices que yo te enervo Sabes que siempre es lo mismo, la única almeja que vistes es la de tu abuela en paellas de marisco Si declaro primo la verdad que vienes a contar se ríe la peña Sabes que me vienes a decir, tú solo eres un poco trucha La rima clásica toyacón con la capucha Lo siento hermano cuando es rapeo, tú dime gracias Yo no vi una almeja, pero aquí tú no tienes ni puta gracia Lo siento hermano, sabes que no hay inopia Yo vi una almeja y a tu puta madre y toma hostia Lo siento en Donostia, te lo suelto y ha clavao Hablamos de Donostia, este tío yo lo mando de Bilbao Lo siento hermano, tú no me puedes vencer Yo soy Inaki William, tirando a palos y a placer Que vienes a contarme que mi madre me daba hostias Y tu padre era un gendarme en tu puta casa tronca Sabes lo hago así con que vienes a contarme Si tu madre te pegaba hasta para ir a bautizarte Si vienes primo no te lances tanto Que vienes tú me estás contando Te quieres meter tan pronto como tanto Yo te estoy reventando con freestyle en el momento Y tú ya te lo estás flipando Has empezado Ya está, tiempo Tiempo, ruido 3, 2, 1 Y ya está Nacer